No lo quieres, chingo de conexión No, es que primero reinicia, no, a ver si se refresca Ay, ya no hayan ya de donde hacer Ahorita acaba de, acaba de prender Ah Aquí sale mucho quemadillo, ¿no? Ah, se da el control Ah, ya se los tengo que deshabilitar 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 Gracias. No me hace nada, Iván. Un polémico. Creo que no me está llegando a las copias. Ya por lo menos tenías uno hace rato. No, ahí sigue calmando. Ah, pues lo bueno. No hay una copia. Un polémico. Un polémico. Un polémico. Un polémico. Ya suministra chingada, ¿no? Sí. Un polémico. Gracias. ¿Hace salido el control? ¿Cómo que? Sí, eso salió. ¿Se aparece el control? Sí. Tengo que desfabilitar. Hasta eso se hace un corto en las UCBs, Windows no desfabilita. Le corto la corriente. No sé, una vez tienes que reiniciar para que se restablezca. Yo también. ¿No? ¿No? ¿No?